...informales, qué gustazo recibir al maestro asador Juan José Echeverne. Un gustazo recibirte, ¿cómo estás? Un aplauso. El asado es uruguayo y él es el mejor asador del mundo. O sea, si el mejor asado es uruguayo y él es el mejor... ¿No? ¿Está mal lo que estoy diciendo? Estamos en presencia del mejor asador del mundo, papá. Tiene todo el sentido del mundo. Escuchame una cosa, el mejor asador del mundo. Bueno, se los contábamos más temprano, se viene la nueva edición de Fuegos Sabrados y qué mejor que vos para que nos cuentes todos los detalles. ¿Cómo estás viviendo esta vuelta de Fuegos Sabrados? La verdad que con mucha emoción, mucha expectativa de qué es lo que va a pasar. ¿Quién va a ser el maestro asador de este año? ¿Cómo va a ser las inscripciones? Ya vi que estaban las inscripciones abiertas. Pero para Juan José, mirá, Lu, seguramente muchos que están ahora mirando del otro lado, era como un Juan José que vio en la tele que se abría la posibilidad de inscribirse para Fuegos Sabrados que nadie sabía de qué se trataba. ¿Cómo te inscribiste vos? ¿Cómo te generó esa, por lo menos, chance, curiosidad de inscribirte a un torneo de asadores? Bueno, es eso mismo. Primero, uno nunca toma la magnitud de lo que va a ser un concurso de estos y de que podés llegar a ser parte de un puñado de personas que va a tener la suerte de estar ahí. O sea, porque en realidad es un puñado en el país, terminan siendo puñados en el mundo de gente que participó de un reality, un concurso de cocina en la tele, al aire. Y después empieza la manija, la manija de la familia, los nervios, la ansiedad, qué preparo, con qué me presento. Tiene todo su... No es así nomás. Uno dice, bueno, a ver qué hago, qué idea. Y al final llegás ahí y está de más. Bueno, está bueno eso, también un poco lo que decía Jocas, que las inscripciones están abiertas, que todo el mundo puede participar, que no es que tenés que ser el experto de haciendo... Te tiene que gustar azar, te tiene que gustar el fuego, te tiene que gustar estar ahí y después también se va aprendiendo y se va ganando cancha. Lo importante son las ganas que uno tenga de salir adelante en eso. Después lo otro, se estudia, se aprende. Siempre tuvimos tremenda mano del jurado en cada momento. O sea, nadie te va a dejar ahogarte ahí. Entonces eso mismo, que la gente se anime, que está bueno, que no importa que seas... O, no, mirá, yo hago recetas y leo libros y cocino todos los días. No, no. Capaz que solamente te gusta cocinar y sos el que cocina el fin de semana en tu casa. Bueno, que se anoten todos. O sea, hay espacio para todos acá. Viste que hay tantos asadores, o sea, tantas formas de asar como asadores, ¿no? Esta historia, aparte, es muy uruguaya. Como tres millones de entrenadores, ¿no? Exactamente. Es lo mismo. Y todos opinamos. Y todos sabemos y todos hacemos el mejor asado. Pero vos, ¿cuánto hay de lo que vos traías de tu cotidianeidad como asador? ¿Y cuánto aprendiste? Porque también es una escuela también de asadores, ¿no? Porque es una cocina, es una forma de agasajar, pero también hay una técnica. ¿Hay algún piquecito que vos decías, yo hacía esto, pero pasé por Fuego Sagrado y me parece que esto no iba por ahí, iba por el otro lado? No al morrón con... No al morrón con provolones. Por ejemplo. Me encanta, me encanta el morrón. En que vaya con eso a Fuego Sagrado 2, se va. Me encanta el morrón con provolones. Vengo a Lucía, soy agravada, ¿no? Al morrón. Me encanta el morrón con provolones. ¿Qué piquecito? No, píquese mucho. Yo me quedé siempre con lo primero que nunca lo había probado, que era el limón en la parrilla, por ejemplo. Ajá. Que a uno le parece una locura. Sí. Y bueno. A mí me parece una locura. Te cambia la vida. Mira, el limón se explota solo, le queda con gusto ahumado, sale todo el jugo. O sea, para utilizar el limón primero lo ponemos a la parrilla como si fuera una carne más. Exactamente. Bueno, piquecito, bien. Piquecito de esos y de esos muchísimo. Creo que después de participar en un programa de estos, con la calidad de jurados que hay, y el intercambio de información, que eso es lo más importante, que hay un y vuelta todo el tiempo, te cambia la perspectiva y la forma de ver la cocina en realidad. Te volviste medio obsesivo de... Hacés un asado a amigos, amigas, lo que sea, te volvés obsesivo. No toques esto, no... Ah, no, la parrilla no se toca. Ah, claro. Y el juego menos. Quedaste bien torcidito, Juan. Qué bien. Vamos a preguntarle si les parece... Qué bien. Alejandro. Está Alejandro del otro lado, le vamos a preguntar, ¿la parrilla se toca o no se toca? ¿Cómo andás, Alejandro? Bienvenido. Hola, buen día. ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. Todo bien. ¿Cómo nos sale? Alejandro, recordemos, fue finalista también de Fuego Sagrado. Bueno, contanos también nuevamente de tu experiencia. Y invita a la gente a que forme parte de esta nueva edición. Claro que sí. Ya estuve agitando las redes para que se note gente del interior. Eso juega. Un poco de chucho a la gente del interior, por la distancia y por todo esto, ¿viste? Pero me parece que hay que animarse más para abrir más este... Que no termine siendo todo cerca de Montevideo, ¿viste? Que sea más de más lejos. Alejandro, ¿qué tanto cambió en tu vida y la de JJ después de haber participado en este certamen de Fuego Sagrado? ¿Cambiaron muchas cosas? Y no sé la de JJ, la mía cambió rotundamente. Esto ha pasado todos los fines de semana y eventos y fiestas por todo el país. Así que imagínate. ¡Qué maravilla! Pero te invita... Le faltó salir en el carnaval en la rica. Está facturando abundante. Le faltó el carnaval, pero este año salgo, este año salgo. Alejandro, eso te iba a decir. Con los síngaros contigo. Reci. Está para los síngaros. Con el delantal de asador está para los síngaros. Ah, y se nos cortó, ¿no? ¿Nos escuchás? ¿Nos escuchás, Alejandro? Voy pa' todo, voy pa' todo, me mató el carnaval. ¿Cuánto, Alejandro, le preguntó? Se corta un poquito, pero ya aprovecho y le voy preguntando a ver si nos escucha, Alejandro. ¿Cuánto cambió, Alejandro, tus asados post Fuego Sagrado? Recién le decíamos, a Juan le preguntábamos lo mismo. Y bueno, cambió un poquito. Obviamente, humorísticamente hablando, un poco obsesivo del asado. ¿Cambiaron los asados? Más allá de lo laboral, digo, los asados familiares y de amistad. ¿Cambiaron post Fuego Sagrado para vos? No, no, no cambió, no cambió. Siempre yo dejo tocar la parrilla, dejo que metan manos, escucho, escucho a los demás. Yo dejo, y quiere meter leña, que meta. Siempre uno dice, esta leña es mejor, esta es otra. Meté, yo siempre acepto y comparto ideas con todos, pero dejo, dejo que toquen. Mirá, Alejandro tiene otro estilo. Alejandro, hablabas del interior. Y tiene otra polémica, así, sobre la mesa. ¿Los mejores asadores están en el interior del país? Sí, sin duda. Ah, ni dudó. Ni dudó. No tembló. No, para nada. Yo fui ganador. Porque, bueno, pasa mucho, ¿no? Acá también, pero el interior eso del fuego, del fuego todo el fin de semana y que es, ¿no? Fiesta de continuo. Sí, se da, se da. Eso lo tenemos todos, el país lo tiene incorporado. Y hasta con técnicas diferentes, ¿no? Sí, obvio, obvio. ¿No te parece que el asador del interior está acostumbrado a asar en otros lugares quizás no tan tradicionales? Lo que pasa es que te cocinan en el piso, te cocinan en un papelito, en cualquier lado. Sí, en el monte. Y no hay carbón ahí, ¿eh? Tal cual. ¿No? ¿Carbón sí, carbón no? Esa es la pregunta que tenemos por acá, Alejandro. Leña, carbón suma, pero prefiero leña. Suma, el carbón suma, ayuda. Es como complemento. Exactamente. Capaz que para ser asado para mucha gente... Sí, para el asado para mucha gente el carbón ayuda, sobre todo por el lugar. Igualmente convengamos que cambie el sabor de la carne, ¿no? Si es carbón o es leña. Si es carbón o es leña, sí. Sí. No la mezcla, la mezcla no cambia. La mezcla no cambia nada. Si son una... Yo carbón solo no hago, no me gusta. Ahora, hoy hablábamos de todas las cosas que vimos hacer en Fuego Sagrado Arriba de la Parrilla, cosas que ni nos imaginábamos, postres, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, JJ, ¿qué fue el plato que dijiste nunca en mi vida hubiéramos? Me retiro de acá, no puedo hacer esto. Claro. No, tuve varios platos. Creo que el día del pescado estuvo bueno. Yo quedé muy contento con la final. Haber logrado combinar muchos tipos de cocción, ahumados. Yo con ese plato quedé súper, súper contento. Pero, ¿qué alimento vos decís nunca había hecho a la Parrilla y lo tuve que hacer en vivo? O sea, al aire para un montón de personas. También eso es una exposición muy importante. Sí. ¿Qué alimento, qué vos decís, tuve que hacer esto que nunca lo había hecho? No, yo en realidad ya había probado... ¿Habías hecho todo? Sí, menos el limón. Bueno, hablando del limón, sí. Pero sí, lo que vas encontrando es la vuelta y sobre todo las combinaciones, esas cosas. Pero después había tirado ya casi todo a la Parrilla. Sí, sí. ¿Y vos, Alejandro? Y yo sigo probando. Siempre hay cosas para probar. Había probado mucho, pero sigo probando. Pero es como que lo dulce siento, no sé, capaz que no estamos tan acostumbrados, ¿no? No, no, yo nunca vi. Lo dulce creo que es lo... Bueno, el dulce es secundario. Siempre terminás en un helado, terminás en un plan. Hay que sacarle el tupper al helado para ponerlo. Hay que sacarle el... Si no queda con gusto plástico. El tupper de helado no es recomendable ponerlo al fuego. Eso es como también mensajito para que la gente vaya sabiendo, ¿no? Un piquecito. Entiendas. Y te digo, traete un postre. ¿Qué traes? Traes un helado, ¿entendés? Siempre la gente te aparece con un helado. Nadie te aparece con una torta de manzana casera hecha... ¿Entendés? Te traes un creme brûlée, no sé, ¿entendés? Estamos en época de peras. Las peras van muy bien. Sí, claro. ¿No? Por supuesto, sí, sí, sí. Gran aliada del fuego. Gran aliada del fuego. Bueno, contaban también que están trabajando mucho. Eso es también... Sí, sí. Digo, fuego sagrado también para la gente que están abiertas las inscripciones, como decía Lu. No solamente es un programa de televisión, de entretenimiento, sino que también es una posibilidad de fuente laboral también para muchos de ustedes. Eso es también interesante. Contanos, ¿están laburando mucho? Sí, sí. ¿En eventos privados? ¿Cómo es? Estamos en eventos privados. Bueno, creo que Alejandro también. Ajá. Haciendo mucho evento privado. Y sí, más que nada eso, en realidad. Después también planificando para este año cenas puntuales, eventos puntuales en diferentes restaurantes. Bien. Por acá, por Montevideo, por el Este. ¡Estás cheto, eh! ¡Estás cheto, Juan! Buscando la vuelta de armar algo de eso. Para ir mostrando y tener la posibilidad que la gente vaya conociendo lo que uno cocina también, que es un dato no menor. Y está bueno lo que decía, me acuerdo, Lucía, en el programa de eso de educar el paladar, ¿no? Y que... Sí, por supuesto. Eso, la posibilidad de conocer otros sabores o los mismos productos que estamos acostumbrados siempre, pero esto de otra manera. Eso, el meterle el fuego a la comida. También el romper un poco con el esquema que tenemos de... El fin de semana se hace asado, entonces las mujeres van a la cocina y hacen la ensalada y el hombre está en la parrilla. Ay, sí, por favor. Vintage, total. Sí, no, se puede hacer todo en el mismo lugar. O sea, no... Hay un millón de guardiniciones para hacer este... ¿Y cuántas mujeres asadoras teníamos en Fuego Sagrado? Bueno, las mujeres asadoras ni que hablar. Bueno, la mejor asadora del Uruguay que es Andrea, que estuvo en la final con nosotros. Lo dejó demostrado. Que no se precisa, no hay género, no hay nada y que se puede nuclear todo en un solo lugar y hacerlo mucho más familiar, porque eso también, o sea, estamos todos juntos en algo que es el fuego, que es lo que nos une. Y el fuego reúne, ¿no? Sí, siempre. Como unión. Pero está bien lo que dice él, históricamente fue separador también. El hombre en el fuego, eso es justamente con lo que querés romper. Exactamente. El fuego es mucho más, como decía Lu, mucho más de unión que de separación. Es un lindo mensaje también. Sí, sí. Bueno, es importante también recalcar y reiterar cómo tienen que hacer para inscribirse, ¿no? Porque para inscribirse tienen que entrar a la www.teledoce.com barra programa barra fuego sagrado guión 2 y ahí tienen que subir un video por lo menos de 30 segundos. Contando. Contando, mostrando, presentando algún plato que justifique a ver por qué se quieren presentar. ¿Vos te acordás que dijiste en tu video? ¿Está ese video? ¿Cómo fue ese video? Está, está ese video, está ese video, está ese video. Pasá, ese video me llevó un estrés hacer ese video. Porque eran días pensando sin dormir, ¿cómo va? ¿Cómo lo hago? A ver, ¿qué es lo que más me gusta a mí? Y dije, bueno, está, voy con el pulpo. Me mandé. ¿Has jugado? Muy jugado. Sí, jugado. Es coreano, ¿no? Parrilla coreana. ¿Qué decís, Ale? Que de seguro no lo comió a JJ, me quedó horrible. ¿Es un peleador? No, no, peleador. Nos peleamos, ¿cómo te gusta vos? Se generó un vínculo precioso también entre ustedes, ¿no? Sí, sí, tenemos muy buena relación entre todos, eso es importante. Bueno, el vínculo que había ahí, Alejandro lo puede contar, era, estábamos, claro, mucho tiempo juntos. Claro, convivencia. Y en vez de empezar a generar roces o lo que sea, era al revés. Todo el tiempo apoyándonos unos a los otros. Y eso mismo, que la gente no se pierda la oportunidad de anotarse a una experiencia que es única, porque no la vas a vivir en otra cosa. Más allá de que engaño, ¿no? Todo lo que se genera en torno está buenísimo. Todo, o sea, mucha gente. Yo nunca había entrado de repente a un estudio, no sabía cómo era un set de filmación de un reality, así que es una cosa impresionante, más de 100 personas trabajando. O sea, es un mundo diferente que está muy bueno. Fuego sagrado más que se hizo en gran medida también en pandemia, ¿no? Claro. Todo eso, una superproducción del canal en un momento donde... Crítico. ...donde no era fácil apostar a superproducciones. Así que una más de la tele que, bueno, se viene la segunda temporada de Fuego Sagrado. Tremendo, ¿eh? Nuevo programa de producción nacional, como decíamos, con muchísimo trabajo de todos los compañeros. Juan José y Alejandro, gracias por acompañarnos. Que se anoten todos, que se anoten todos porque es una experiencia divina. Vos, yo estoy cocinando por todo el país, me llaman de todo el país, intendencia, lugares privados, de todos lados. Fiesta privada, hacemos de todos. Bueno, Alejandro, vos tenés que poner fecha y vamos nosotros también algún día. Bueno, ahora festejo mis 40 ahora en agosto. ¡Opa! Un gran fiesta. Sí, el fin de semana que viene, estoy en Punta Leta, haciendo una presencia. El anterior estuve en Montevideo, cocinando en la calle. Ahí en los corderos de la cruz, en la calle estuve. Son todos los fines de semana, son experiencias distintas. Y bueno, voy con la familia que me acompaña. ¡Qué divertido! La verdad que es bueno, es muy divertido. Un saludo para toda la familia y para todos allá por tus pagos. Gracias. Bueno, muchas gracias a toda la gente de Juni de todos lados ahí. Chau, chau. Gracias. Bueno, JJ, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Un placer. Nos estaremos viendo. Eso espero. Muchas gracias. Bueno, muy bien, hacemos una pausa. No se vayan que queda más de...